Hola a todos y a todas, saludos desde nuestro estudio de la Gran Orquesta Solidaria de Navidad aquí en Madrid. Hoy hemos preparado una sorpresa muy muy especial, creo que la vais a disfrutar mucho. Va a estar con nosotros nuestra querida embajadora Marzena Damczyk, que va a responder a preguntas que le han hecho los polacos que viven en España. La verdad es que es una magnífica oportunidad de preguntarle todas esas cosas que siempre habéis querido saber. Así que nada, le pasamos la palabra a Aga, que está en Madrid, y le va a hacer todas esas preguntas a nuestra querida embajadora. Aga, estamos contigo. Genial Zuza, muchas gracias. Veamos las preguntas entonces. Asha de Alicante, quería preguntar lo siguiente. El trabajo de la embajadora es fascinante, pero si tuviera que dedicarse a otra cosa, ¿qué sería? Querida Asha de Alicante, usted misma lo ha dicho. El trabajo de una embajadora es fascinante, lo es. Por eso lo acojo con tantas ganas y lo hago con tanto orgullo y tanto placer. Pero por supuesto, mi perfil personal no es solo el de una diplomática. Soy profesora universitaria y es lo que más me encanta también. O sea, tengo muchas cosas que me encantan más. No es muy lógico, pero eso sí refleja mi estado de ánimo. Cuando enseño, lo hago también haciendo este trabajo porque es fascinante. Es fascinante enseñar algo a los jóvenes. Es fascinante tener un contacto directo con ellos. Es fascinante ver cómo se desarrollan. Es fascinante oír cómo protestan. Cómo me dicen que yo no tengo razón. Por supuesto, no tengo monopolio. Pero debatir con los jóvenes sobre un tema tan apasionante como la derrota de la Armada Invencible, por supuesto, es una cosa que me chifla. Y hay otras también. Traducir. Me encanta ser traductora, aunque no tengo tiempo. Me encanta viajar, bueno, como a todo el mundo. Pero yo soy de los que pertenezco al grupo de personas que viajan para ver las obras del hombre. O sea, no solo la naturaleza, que la naturaleza fenomenal, sí, para descansar un poco. Pero me fascinan las obras del hombre. O sea, lo que el hombre ha hecho, sobre todo en la Edad Media, que es mi gran amor. También me encanta cocinar algo para las personas a quienes quiero. O sea, hay un montón de cosas. Y sobre todo sería lectora profesional. Leer es algo que me llena la vida. O sea, no vivo sin leer. No vivo sin leer. Y ser lectora profesional, si pudiera leer y me pagaran por leer, yo estaría feliz y encantada de haberme conocido. Si no en España, ¿dónde? ¿En qué otro país le gustaría ser embajadora? Esta curiosidad tiene Karina, de Murcia. Querida Karina de Murcia, si no en España, donde, bueno, España es lo mejorcito que tiene este mundo. Y no se lo voy a decir a ningún otro extranjero porque, por supuesto, no se debe. Pero, claro, dado mi perfil profesional, me encantan todos los países de habla española y de habla portuguesa también porque son igual de fascinantes. La hermandad entre la península, entre los países de la península ibérica, es más que evidente. Entonces, hay países en los cuales he estado, como Cuba, y hay países que me fascinan donde no he estado, pero tienen una cultura que me llama mucho la atención, como por ejemplo Argentina o México. Me encantaría poder visitarlos, pero poder visitarlos en plan, no como turista normal, común y corriente, que llega a un sitio, tiene dos días y ya sabe que al tercer día ya va a estar a 10.000 kilómetros de ahí. No, este tipo de turismo de un día por aquí, otro día por allá, no me llama mucho la atención porque es una cosa que no te permite oler un sitio. No te permite ir a una plaza de mercado, no te permite hablar con la gente, no te permite perderte en unos barrios que normalmente no se visitan y no se enseñan a los turistas. No te permite tener un contacto directo con la cultura cotidiana del país. Así que preferiría, no como embajadora, porque ya me faltarían vidas para hacerlo, pero como una ciudadana de a pie, cualquier hija de vecino, ir a un sitio, a uno de esos países como precisamente Argentina, y perderme en un bailongo, ver cómo la gente baila el tango, pero cómo lo baila no para que lo vean los turistas, sino porque esta es su necesidad. Sería una maravilla. A ver si lo consigo. Lucena de Valdemoro quería preguntar, ¿qué superpoder le gustaría tener, aparte de los que, por supuesto, ya tiene? ¡Ay, mi Lucy de Valdemoro! ¡Cómo me gusta esta lisonja! Porque, de verdad, el atribuirme unos superpoderes que supuestamente tengo es halagarme, pero a más no poder. Ahora, por supuesto, menos mal que no me veo yo así con superpoderes ni nada, pero sí me gustaría tener uno. Me gustaría tener uno, y lo digo muy en serio. Un superpoder que me pudiera permitir unir a la gente. Unir a la gente que está muy dividida en todos los países. Hay mucha crispación. No conozco yo, salvo unos enclaves muy pequeños, no conozco yo sitios en el mundo donde la gente no estuviera dividida. No sé por qué tendemos a enfrentarnos, por qué tendemos a estar en conflictos permanentes. Me encantaría poder saber, más bien, unir a la gente por encima de esas divisiones. O, más bien, para ser sincera, eliminar esas divisiones. No unir a la gente por encima de ellas, sino unir a la gente sin divisiones. Porque, en realidad, todos somos igualitos, por muchas diferencias que se nos quieran atribuir. Todos hemos nacido, todos vivimos y todos vamos a morir. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en tonterías, en un quítame de ahí esas pajas? No tiene sentido. Sería mucho mejor trabajar y unirnos todos para que todos podamos ser medianamente felices. Eso sería, bueno, el primer peldaño hacia el paraíso. Patricia de Madrid pregunta, ¿qué es la Gran Orquesta Solidaria de Navidad? ¿Qué es la Gran Orquesta Solidaria de Navidad, querida Patricia? Diría yo que es, sobre todo, un movimiento juvenil muy potente. Porque cuando empezó en el año 92, casi 30 años, ya lleva en Polonia y también fuera, fue una gran sorpresa para todos nosotros. Yo recuerdo aquellos años, yo recuerdo aquel principio, que, por supuesto, no fue una cosa que me haya marcado de por vida, ni mucho menos. Pero sí recuerdo los principios. Nadie sabía cómo iba a ser. Todos sabíamos que iba a ser una acción benéfica, una acción por los niños enfermos de cáncer, para poder comprar equipos médicos que los hospitales necesitaban, que era un tiempo cuando la democracia polaca hacía sus pinitos. Éramos un país, desde el punto de vista del nuevo sistema sociopolítico y económico, muy joven. Por lo tanto, las necesidades eran enormes. Y la iniciativa de reunir dinero más que suficiente como para apoyar la labor del personal sanitario para poder ayudar más y de manera más eficaz a los niños enfermos de cáncer, por supuesto, fue recibida por los jóvenes en especial con un gran entusiasmo. ¿Y por qué por los jóvenes? Porque se les dio un crédito de confianza enorme. Ha abierto prácticamente sin ningunas condiciones, sin ningunos reparos, sin nada. Y fue el mayor acierto de los organizadores, precisamente, confiar en los jóvenes. Porque tenemos, sobre todo los mayores, entre los cuales ya figuro desde hace años, esa tendencia a quejarnos de los jóvenes. Que en mis tiempos, cuando yo era joven, todo era mucho mejor, todo era mucho más limpio, puro, no sé qué, no sé cuántos. Mentira cochina. Son simplemente nuestras figuraciones que no tienen nada que ver con la realidad. Porque la juventud no cambia. Curiosamente, los jóvenes seguís siendo iguales a los de las generaciones anteriores. Porque tenéis los mismos rasgos de carácter que cambia solo la forma. Sois transgresores. Es propio de la juventud, traspasar límites, romper moldes. Y eso es fenomenal porque en esto se basa el progreso. Y esos jóvenes, tan criticados por los mayores, de repente se han convertido en los actores principales de un gran movimiento benéfico, caritativo, que es la gran orquesta. Y la gran orquesta, todos los años, se reúne generalmente el tercer domingo de enero. Bueno, este, este, esta vez, el segundo domingo de enero, esta vez la pandemia no lo ha hecho posible. Sin embargo, generalmente, ya es una fecha fija cuando se reúnen en las calles de todo el país, pero de todo el país, entre pueblos pequeños, aldeas, grandes ciudades, jóvenes que quieren ayudar, que sacan sus cajitas, sus latas con una ranura para poder meter ahí el dinero, y todas ellas adornadas con corazoncitos, que son ya el símbolo de la orquesta, y piden dinero no para ellos mismos, piden dinero precisamente para cumplir con un objetivo muy noble, ayudar a los mayores, ayudar a los niños, siempre se trata de ayuda a los niños y mayores enfermos, porque son los grupos más vulnerables, los grupos más débiles, los grupos que más nos necesitan. Y el enorme éxito de la orquesta en esto consiste, en que por una parte se les concede mucha confianza a los jóvenes, a los voluntarios, porque esto se basa en el voluntariado, no se trata de que alguien pase por ahí cobrando, no, se trata de hacer algo de manera totalmente desinteresada. Y los artistas que participan en conciertos, en los múltiples conciertos que se organizan, también lo hacen de manera desinteresada. Entonces, por una parte, confianza y falta de interés económico, por otra parte, agradecimiento, ganas de ayudar, y también falta de interés económico, un maridaje perfecto. Ahora, una pregunta culinaria de Alec, de Madrid. ¿Gaspacho o salmorejo? ¡Ay, Alec! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta más sabrosa! En las dos cosas, lo siento, no sabría elegir. No sabría elegir porque ambas sopas son una cosa fabulosísima. Y es más, si pudiera elegir, elegiría las dos para una misma comida, para un mismo almuerzo. Empezaría con un buen gazpachito, más ligero, menos espeso, y luego terminaría de plato principal un buen salmorejo, que por supuesto, los dos bien preparados son manjares de los dioses. Yo misma, cuando tengo tiempo, y cuando llegan las temperaturas esas prohibitivas de julio o de agosto, a veces, cuando tengo tiempo, por la mañana, me hago, saco un puchero grande, y me hago un gazpachito ligero, de esos sin pan, para nada, y lo trato como un refresco. Lo meto en la nevera, ahí está, todo el santo día, y en lugar de beber agua, me tomo un vasito de gazpacho. Mano de santo, estás en el séptimo cielo. Magda de Granada quería preguntar, ¿qué cuento era su favorito en la infancia? Magda, ay Magda, ay Magda, qué pregunta. Parece fácil sin serlo. Por supuesto, todos, sobre todo las niñas, hemos leído un montón de cuentos de princesas, cada una soñando con ser princesa, reina, o cualquier figura representada con frecuencia en los cuentos. Ahora, los niños no valoran ciertas cosas. Yo ahora, cuando veo esos cuentos, y sobre todo mi preferido, el de la cenicienta, me doy cuenta de que fue lo más estúpido del mundo mundial y parte del cosmos. Porque es la glorificación de la ineptitud, de la tontería, estupidez, bobada, pónganse los sinónimos que se pongan. Porque, ¿quién era la cenicienta? Una señorita preciosa, con muchos talentos, de verdad, de una belleza infinita, que era una especie de marioneta que no sabía hacer nada ella sola. O sea, como una tonta estaba todo el santo día sacando semillas de amapola de la ceniza o haciendo cualquier otra cosa igual de estúpida. Entonces, cuando te das cuenta de que es un cuento así, lo que te proporciona es un modelo de vida totalmente pasivo y un modelo de vida que excluye cualquier voluntad tuya, porque la mayoría de los personajes, salvo los negativos, la madrastra y las hermanastras, que tienen como más colores, son personajes totalmente anodinos. Veas el príncipe, con tanto poder y tan guapo él, y lo suficientemente tonto como para no saber adaptarse a las circunstancias y buscarse una novia, pero una novia de verdad. El hada madrina también, bueno, zapatitos de cristal, por favor. ¿Quién es lo suficientemente cruel como para ponerle a una niña zapatitos de cristal? Ya me imagino lo cómodos que debían ser, ¿verdad? No me extraña que no haya perdido los dos. Bueno, me extraña que haya perdido solo uno. O sea, es una cosa que ahora me divierte por lo tonta que es. Y me sigue divirtiendo, curiosamente, hasta el punto de ver yo, cuando sacan una nueva peli sobre la ceñicienta, yo lo paso pipa, de verdad lo paso pipa viendo esas pelis y riéndome en los momentos menos apropiados, cuando a la pobre la veo precisamente sacar esas semillas de amapola de la ceñiza y los pajaritos ayudando. Bueno, es el colmo. Pero me divierto muchísimo. Ahora una pregunta de Aga de Madrid. ¡Uh, esta es la mía! Señora embajadora, tengo mucha curiosidad ¿Cuánto tiempo le lleva a su estilista conseguir ese peinado perfecto? ¡Ay, Aga, Aga! Es la pregunta que me hacen tropecientas mil personas. Y además, siempre cuando doy la explicación más sincera del mundo, la cosa termina, no lo llego a creer, no lo llego a creer. Pero la verdad es muy sencilla. La estilista tarda cero minutos en hacerlo porque no tengo estilista. Soy totalmente autosuficiente en cuestiones de peluquería. No, no totalmente, porque cada dos meses voy para que me corten el pelo y me lo tiñan. Porque son cosas que creo deben hacer especialistas y unos especialistas buenos. Mientras que todo lo demás, o sea, peinarme por la mañana, hacerme este peinado y prepararme para el día, lo hago yo. No tengo estilista, no quiero depender de nadie. Sobre todo, dada mi profesión, que muchas veces tengo que sacar el coche por la mañana y, por ejemplo, a las ocho o a las ocho y media estar a doscientos kilómetros o más de Madrid, por supuesto, ninguna estilista, ninguna peluquera sería lo suficientemente tonta como para atenderme a las cuatro de la madrugada, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hago es, lo que he tenido que hacer es aprender a peinarme yo sola. El resultado se puede ver prácticamente en todos los rincones de Madrid. No sé si gusta, si no, lo siento, pero yo me siento bien con mis obras de peluquería, tanto más que me ahorran el dudoso placer de ir a la peluquería. Que para mí ir a la peluquería, ir a una esteticista, es comparable con ir al dentista. Por lo tanto, sufro lo indecible y no quiero sufrir lo indecible, por eso me las apaño sola. Una pregunta de Monika de Granada. Señor embajadora, ¿cuál es su dicho o refrán español favorito? Querida Moni de Granada, que creo que sé quién es usted y sé que estoy casi segura de que fue alumna mía en la universidad, Bueno, una pregunta muy bonita, por cierto, pero la voy a contestar sin guasa, sin mucho sentido del humor, sino totalmente en serio. O sea, para mí, uno de los refranes españoles más importantes es el de «haz el bien y no mires a quién». ¿Por qué es tan importante? Porque yo creo firmemente en que el bien que repartes vuelve a ti y además el mundo se merece ser un poco mejor. Y ese bien que repartes no tiene por qué ser en forma de millones de dólares, aunque por qué no, pero, por supuesto, ese bien que significa abrazar a una persona que lo espera, aunque no lo verbalice, sonreír a alguien que está en apuros y que pasa al lado tuyo en la calle y tiene cara lúgubre. Decirle algo agradable a una persona a quien nunca le dices nada. A veces interesarte por esa vecina o por esa amiga o ese compañero que tienes en clase, en el trabajo o en cualquier otro sitio que normalmente no es el más ni la más popular de entre todas las personas que conoces, que es una persona generalmente criticada, que se le ponen motes para todos los gustos, acercarse a ella y descubrir que es una persona que vale mucho si no es muy tímida y los demás se ceban con ella, eso significa tu aportación, nuestra aportación a que el mundo sea mejor y creo que esto merece la pena, de verdad, porque vamos a vivir mejor, vamos a estar rodeados de gente más feliz y nosotros nos sentimos mucho más felices y para mí es una de las misiones esenciales de cualquier persona que pisa esta tierra. Yo lo intento hacer con mejor o peor resultado pero lo intento a ver si lo intentamos todos cómo va a ser el mundo. A Aneta de Granada le gustaría saber cuáles son sus platos favoritos de la cocina polaca y española. ¿Cuál de esas dos cocinas le gusta más? ¡Ay, Aneta de Granada! Las dos cocinas me encantan. O sea, estando en Polonia echo de menos la cocina española y hago platos españoles. Estando en España echo de menos la cocina polaca y cocino polaco. O sea, la paradoja del ser humano. Pero, por supuesto, en ambas cocinas hay platos que me chiflan. Además del gazpacho y del salmorejo. Bueno, me gustan en general platos sencillos como la tortilla de patatas pero una tortilla de patatas bien hecha. Y una tortilla de patatas que puede ser algo absolutamente sublime. Algo absolutamente perfecto. También una ensaladilla rusa rusa y asenova en Polonia. Por supuesto, también hechas bien las dos ensaladillas pueden ser de verdad cosas súper súper sabrosas. Y en España, por ejemplo, en la cocina española las migas del pastor. Un plato generalmente despreciado pero conseguí... Bueno, hace muchísimo años, si mal no recuerdo en Soria, en un restaurante que tenía pinta de ser una tasca de cualquier barrio de la ciudad, me tomé una ración de migas del pastor que luego ya no pudo igualar ninguna otra ración de migas tomadas por mí en otros sitios de España. O sea, dependiendo de quién cocine para ti y de lo que cocine las dos cocinas pueden ser igual de buenas. Lo que pasa es que en Polonia conocemos más la cocina española que en España la polaca. Solo tenemos en Madrid solo tenemos un restaurante que es la polonesa donde se come como en casa y se come bien, se come polaco, pero esto es poca cosa para poder hablar de una, digamos, popularidad de la cocina polaca en España. Tanto más que los polacos por desgracia no somos muy fieles a nuestra cocina. Ahora sí, si ves el panorama de las ciudades polacas te das cuenta de que los platos nacionales de Polonia ahora son la pita, el sushi y el keba. O sea, vamos, merecería la pena poner un poco de esfuerzo, un poco mucho de esfuerzo para volver a lo tradicional, pero que esos platos tradicionales no cuesten un ojo de la cara, sino para que haya bares, cafeterías, de esas de toda la vida, donde puedas tomar una buena sopa, que los polacos tenemos 350 sopas registradas, somos un verdadero potentado si se trata de sopas, y para tomar una ración de pierogis, que son unas empanadillas polacas riquísimas, y un largo etcétera de platos que son de verdad deliciosos. Ahora, en Varsovia mismamente, y en todo el país, en toda Polonia, cuando quieres comer español, no tienes muchas dificultades, de verdad que hay sitios donde se come la mar de Viena, así que yo, en este aspecto, apuesto a lo que podría llamarse esquizofrenia culinaria. Me gusta lo uno y lo otro a la vez. Pregunta de Gosha, de Guadarrama. ¿Cuáles son sus rincones o calles favoritas en Madrid? Querida Gosha, de Guadarrama, son un millón doscientos cuarenta y tres aproximadamente. ¿Por qué? Porque Madrid, sin llegar a ser la ciudad más bella de España, es una ciudad precisamente de rincones y de sitios de verdad fenomenales. Pero, sobre todo, quisiera aconsejar a los que todavía no lo han hecho que suban a la terraza del Círculo de Bellas Artes. Desde ahí se divisa un panorama precioso de Madrid. O sea, no de todo Madrid, porque, bueno, para esto habría que subirse a un sitio mucho más alto. Pero, los tejados de la ciudad, los tejados del centro, las calles del centro, es una gozada. Y las puestas de sol ahí, que Madrid tiene unas puestas de sol que pa qué, sobre todo, en verano, esto es una gozada cien por cien. Por supuesto, hay otros sitios donde el tiempo lo pasas fenomenal, sin mucho esfuerzo, como unos rinconcitos del casco antiguo. La misma plaza de Santa Ana, que, por supuesto, abarrotada de turistas, ya pierde mucho. pero cuando te acercas en unos... Bueno, últimamente ya no hay turistas, por lo tanto, tienes todo Madrid para ti. Pero la plaza de Santa Ana, sin muchos turistas, pero sí con gente, con los lugareños, es una delicia, porque es una plaza muy bonita. También tengo que confesar un vicio inconfesable, mi amor, hacia los churros con chocolate y con una montaña de nata montada. Ese vicio al cual me entrego, no en San Ginés, que es muy para turistas, sino en una pequeña chocolatería de la marca Valor que está muy cerca de la plaza del Callao. Hecha un poco al estilo Bienes la cafetería y ahí sirven unos churros que son mi perdición. Luego tengo remordimientos de la conciencia durante cierto tiempo y luego se me pasan. y vuelvo a entregarme al vicio otra vez. Ahora una pregunta de Elisa de Santiago. ¿Por qué empezó usted a estudiar español? Querida Elisa de Santiago, estas de las decisiones más importantes de la vida como la elección de la profesión muchas veces las tomamos por pura casualidad. Porque yo parto de la premisa de que una persona que tiene 16, 17 años y tiene que elegir su vida profesional para los siguientes 40 o 50 años es difícil que sepa qué es lo que en realidad quiere hacer. Y a veces las decisiones las tomamos influidos por una impresión momentánea, por una cosa que ocurre y que aparentemente no tiene nada que ver con nuestras aficiones hasta ahora identificadas. En mi caso fue un concierto. Un concierto y yo siempre he sido amante de la música clásica bueno, de todos los tipos de música pero de música clásica en especial y cuando tenía era una mocosa de unos 15, 16 años y vi en Varsovia paseando un cartel que anunciaba el concierto de una coral catalana. Bueno, el programa del concierto me gustó, me acerqué, el concierto fue fabuloso, la coral también, pero por supuesto no sabía lo que era Cataluña. Volví a casa, no existía ni el Papa Google ni la Mama Wikipedia entonces tuve que coger un tocho de esos que todos teníamos en casa de una enciclopedia grande y en esa enciclopedia vi Cataluña. Una nota breve y al pie de la nota véase España. Entonces abrí donde España y así buscando hasta hoy en día. Pregunta de Rafa de Valencia dada su popularidad en España ¿alguien se ha atrevido a pedirle un autógrafo en la calle? Pues Rafa de Valencia muchas personas en la calle, en los aviones, en los bares, en las tiendas, en muchísimos sitios. Es agradable porque los españoles cuando se te acercan es para decirte algo bonito, para decirte que les has gustado, que ha sido, que ha estado muy bien el programa y tal, que ha sido un placer y por favor, bueno, una foto porque es lo que más me piden. Embajadora, ¿nos podemos sacar una foto con usted? Fenomenal. Ahora, las cosas ya han amainado últimamente porque, bueno, ya han pasado más de dos años de la grabación del programa y de la emisión pero al principio esto para mí era como de verdad un shock y total porque de la noche a la mañana perdí el anonimato. Recuerdo que cuando iba pocos días después de la emisión iba a Valencia a ofrecer una conferencia a una de las universidades y de repente veo, iba en AVE y de repente veo delante de mí a dos chiquillas que se estaban asomando y cada una con su móvil para sacarme una foto y muy nerviosas ellas y detrás de las chiquillas otro chico y yo no sabía de qué se trataba pero, porque por supuesto todavía no estaba acostumbrada a esa popularidad que me proporcionó el programa de la resistencia y luego vino a visitarme pocos días después mi marido y el primer día me dijo o te compramos un burka o nos quedamos en casa porque efectivamente pasear en aquella época era bastante difícil pero, claro, es muy agradable, la gente es cariñosa y yo le tengo mucho cariño también así que no pasa absolutamente nada, se me han acercado miles y miles de personas y yo tan pancha. Y ahora la última pregunta de Karina de Jaén ¿Qué le pediría al genio de la lámpara si pudiera cumplir un deseo y si ese deseo tuviera que ser algo para usted? No soy tan egoísta, claro, todos somos egoístas y además el egoísmo es una cosa muy sana, pero si tuviera ese genio que por supuesto podría visitarnos con más frecuencia se lo pediría muy encarecidamente le pediría que acabara el mal, de verdad, en serio, que acabara la pandemia, que acabaran las muertes injustas, que acabara la infelicidad, por supuesto los seres humanos somos lo suficientemente tontos como para buscarnos otros motivos para ser infelices pero sobre todo para que acabara lo que es totalmente incomprensible en el mundo de hoy y totalmente injusto, que acabara el hambre porque que en el siglo XXI las personas tengan que morir de hambre es una cosa absolutamente vergonzosa para los países desarrollados. que haya enfermedades que nos hagan perder a niños a nuestros seres queridos y que todavía no tengamos no sepamos cómo curarlas es también algo que duele y que haya desigualdades injustas totalmente injustas me parece algo que de verdad un genio podría por lo menos adelantar porque los humanos al parecer algunos hacen todo lo posible hasta lo imposible para que el mundo sea un poco más feliz pero esos grandes problemas esas grandes plagas siguen existiendo y hay que eliminarlas y sobre todo para que nos olvidemos de que yo siempre tengo la razón no no tenemos monopolio todos somos iguales y eliminar esa superioridad que cada uno tiene en su carácter ese sentido de la superioridad sería algo fabuloso seamos mejores para con los que nos rodean el mundo será mucho mejor muchas gracias espero que nos veamos muy muy pronto una cosilla que tengo que añadir recordad que estamos en redes sociales en facebook instagram en youtube podéis encontrar los enlaces aquí abajo así que os invito a que le echéis un ojo y nada me toca despedirme espero veros muy 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 prontito y y cierra que le echéis un ojo y y y y y y y y y